Esta es Vamos a introdução da música Candeiro da Fazenda Gravada por Tião Carreiro e Paraíso Vou fazer esta introdução lentamente E depois explico a tablatura O tom da música Lá Maior Vamos usar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta corda Para fazer a introdução Mi, Si, Sol, Ré e Lá Começando aqui Fazer lentamente Agora a segunda e a terceira Ó, a terceira, a quarta Música Música Vou explicar a tablatura Então a introdução começa aqui na primeira, a segunda, a quarta Mi, a quarta Si A quase 12, 14 Vai na casa 10 e 12 Ó, volta 12, 14 Vai até na 14 e 15 Ó, duas vezes Aí o resto é repetição, ó 10 e 12 novamente Ahora vamos a 9 y 10, 7 y 9, 2 veces, 12 y 14 de nuevo, 2 veces, 9 y 10, nuevamente, repetición, 2 veces aquí, 2 veces aquí también, ahora continuamos, 9 y 10, 7 y 9, 5 y 7, 4 y 5, 2 veces, 3 y 4, aquí es la casa 2 y 3, aquí toca la segunda corda en la casa 2 y la primera solta. Entonces aquí, la segunda parte, esta misma cosa que hice aquí, voy a hacer las cordas más graves, solo que hay un final diferente aquí, ahora aquí ya en la corda si y sol, 2 veces aquí, ya en la casa 5 y 6, 3 y 4, en las casas estas aquí, 2 veces aquí, 2 veces aquí también, aquí ya va a tocar, en la casa 2 y 4, la corda sol y ré, y en la primera casa en la corda sol y en la segunda casa en la corda ré también, después volto de nuevo con la corda si y sol, con 2 veces, con estas casas aquí, nuevamente la corda sol y ré, 2 veces, 2 veces, volto en la corda si y sol, hasta aquí ahora, aquí ahora vamos a pegar las notas sozillas, en la corda sol, en la casa 2 y sol, en la casa primera corda sol, ahora vamos a la casa 4 y 2 y 0, en la corda ré, y terminando aquí en la corda lá, en la quinta corda, en la casa 4 y 2 y 0, en la corda de la mayor, en la corda de la mayor, en la batida para abajo, en la batida para cima, en la batida para abajo de nuevo, y ahora mi con 7 y la mayor. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.